Este es el sueño de todo amante del Fendrip, dale like si te gusta a ti también este robot. Hoy te voy a explicar la versión más pay to win. Esta es la versión más pay to win del juego para esta edición especial. Dos reparación amplificada y un inmunidad amplificado. Muy sencillo, estos módulos se activan a medida que el robot recibe daño y este en particular me va a proteger contra los efectos negativos. Sí, congelación, fatalización, más que todo son esos los que me interesan. Le voy a colocar un módulo activo, unidad avanzada y por qué no este, este no funciona bien. Yo nada más uso este para traspasar escudos, pero si quieres aguantar, hoy en día el que funciona mejor es esa unidad avanzada. El dron, el papá de la defensa, fíjate más o menos cuántos puntos de defensa me da cuando voy bajando de vida. No está siempre y no se acumulan esos puntos, fíjate que me dice el efecto permanece activo cierto tiempo. Así que me va a ayudar en ese momento que necesito ayuda, que es cuando baja la vida. Y tengo estas habilidades que son las que me han ido gustando. Quizás hay unas mejores, pero para este video, que esta es mi cuenta, es lo que tengo activo gusto personal. ¿Y por qué estoy usando la Subdware? La Subdware es el arma que todavía cuenta con el efecto Ross. Y el efecto Ross lo que hace es que el enemigo no pueda recuperar vida tan fácil. Eso es lo único que nos interesa prácticamente. Y las armas Punisher que mágicamente hacen tanto daño que me he quedado sorprendido. Voy a hacer este video así. Es más fuerte este Fenrir que un titán normal. Vamos a salir de dudas. Y no se te olvide de suscribirte al canal si me quieres dar apoyo. Al Fenrir Ultimate con las metralletas. Están haciendo un daño. O sea, estoy sorprendido de que incluso a los titanes puedes eliminar. Y no hay necesidad de utilizar el bendito Nuclea Amplifier. Con el Nuclea Amplifier debería ser mejor todavía. Vamos a ver cómo nos va ahorita en este preciso instante. A ver, este man vino para acá. Y lo voy a sacar justo cuando haya, aunque sea un titán enemigo en el campo. En el mapa. Mientras tanto voy por balizas. A ver. Que hay por aquí. Bueno. No voy a atacar a estos manes. De muy bajo nivel. Voy a dejar que mi equipo de ese lado los enfrente. Y me voy para acá a ver si puedo ir por balizas. Ok. Este clan es fuerte. Ojo. Ah, y esto es un bicho de estos. Ya lo veo todo. Vamos a esperar que se me pase la suppression. Listo. Ok. Aquí me está haciendo un daño. Ah, ok. De atrás. Brutal. Un daño brutal. Me hicieron los de atrás. A ver, a ver, bro. No te escondas. Somos amigos. Voy a darle a tus amigos que no me maten. Ok. Aquí, ¿quién está? Que hay un tífon. Puede ser que me maten estos manes. Ok. Esa marca está chida. Ojo. Uy, me mató. Me lancé la nave, pero ya era muy tarde. Me lancé la nave y ya era muy, muy tarde. Sí. A ver si puedo ayudar al equipo aquí. Oh, loco. ¿Qué pasó ahí? Estaba apuntando, pero la puntería no siguió al man. Cosa extraña. Bueno, ya está muerto por lo que veo. La habilidad Rust lo destrozó, loco. O sea, por lo que entiendo, ese es el pay to win del otro equipo, ¿no? Y lo bajó a un hijo aquí. Lastimosamente, hay una persona en el otro equipo que no sale. Por lo que veo, sí. Pero, lastimosamente, en mi equipo hay alguien que... Bueno, hay alguien no. Hay dos. Están campeando. Lo que uno hace es un carajo. Sino campear. Bueno. Vamos a ver que nosotros vamos mejor con el tema de las balizas. Y ahorita, cuando yo saque el Ultimate Fenrir. Va a estar enfocado en matar y no en balizas. Esperemos que podamos ir por balizas. Ok, aquí hay un robot que llevo demasiado tiempo sin verlo. Posiblemente sea alguien que volvió. What the fuck, loco. Un inquisitor. No entiendo estos enemigos que me tocan y aliados, porque no están solo los enemigos, es que tocan aliados iguales, ¿no? Un tier, loco. Va a que me haga daño ese tier. Y que el compas haga cargo de él. O sea, que estos manes van a sacar titanes. Porque como no hacen nada, si tú no vas por balizas, no haces daño, no haces nada de esto, se te hace muy difícil sacar titanes. Déjame hacerle daño a este man para que como que deje de sacar a ese Hawk. El Seraph con hielo. Puede ser que pegue, ¿no? Ese Seraph con hielo puede ser que pegue fuerte. Pero es que veo que sacan más y más camper, loco. A ver, sacaron un titano. ¿Para que esto es un titano? No. Ok. Aquí llegó alguien. Uff. Llegó alguien por aquí que es el Pay to Win del equipo este. Este titán me puede matar. O sea, este bicho me puede matar a mi titán. Ojo. O sea, te hablo del Friendly Ultimate, ¿no? Esta vaina te vuelve lenta y te destruye y todo ese peor, loco. Ok. Me mató. Hace muy, muy buen daño. Voy a sacar a mi titán. Espero que no me mate ese hijo de su madre, ¿no? Que no se me lance tan bien. Bueno, listo. Ahí lo mató a alguien que no fui yo. Y me voy a ir justo al medio. Al medio allá a recibir daño. Y luego a no dejar pasar a nadie, ¿no? Este también sacó... No. Pensé que este también era un Ultimate, pero no. Este man estaba... Ahoritica estaba... Estaba con... ¿Cómo se llama? Con esta vaina. O sea, que hay un titán, ojo. Tengo que esperar que termine de... Bajar para que no me mate. Sí. Hablo de este titán. Que va a quedar volar justo ahorita. A ver. Va a quedar volar justo ahorita, pero yo me voy a esconder justico ahí. ¿Listo? Vamos, vamos. No voy a ir ni por la baliza, bro. Voy a enfocarme en matar titanes. A ver cómo me va, ¿no? Voy a echar para atrás porque este man me quede cegado otra vez. Este que está aquí, va a ver si lo puedo matar. Miren lo que aguanta. Y hace muy buen daño. O sea, lo impresionante es que hace muy buen daño. Déjame hacerle daño al titán, ¿sí? Tengo que vean que es como un mini titán, loco. Bueno, mi equipo está lleno más por balizas. Y es difícil. Porque es que el otro equipo no va por balizas. O sea, la realidad es que no van por balizas. Voy a dejarle que ocupen esas balizas. Ok, y ahora este man va a salir volando. Ese sí, hay que tener cuidado con ese man. Que tiene la Clipper. No sé si todavía sigue vivo. Hay que tener bastante cuidado. Déjame ver si puedo hacerle yo daño aquí a este man. Ahora. ¡Vamos! ¡Vamos, mini titán! Vamos, que sí se puede, bro. Demuestra aquí en el video que es una bestia. Las armas hacen muy buen daño. En este titán creo que es la mejor opción. Porque aguanta, ¿sí? O sea, aguanta muy bien. Y bueno, no estoy lleno por balizas. Porque quiero probar el gesto, ¿sí? O sea, el video es de esta vaina. Para que ustedes no se me confundan. Y dice, ah, pero no vas por balizas. Yo siempre voy por balizas, bro. Siempre. En este video quiero destrozar titanes. ¿Sí? Tengo un mini titán. Y voy a destrozar titanes. En estos días hice un video en el otro canal. Y... De verdad que lo estuve probando. Y yo dije, joder, loco. Esto está pegando, pero fuerte. Esto pega fuerte. Mira cómo huye este luchador, loco. Mira cómo huye. No. No tiene oportunidad. Es una bestia. Esto es una bestia, sin duda alguna. Mira, es que ni voy por balizas. Necesito ir por balizas, ¿no? Porque si no, vamos a perder. Déjame ver aquí. No me importa ni perder. Quiero ver este titán que está aquí. A ese lo puedo matar yo también. ¿Soy el mata titanes? No. Bueno, ya sí voy por balizas. Perdón, equipo. Sí voy por balizas ya. Bueno, pero por qué pedir perdón si mi equipo... Mira, pues allá hay uno. Pues allá todavía es oculto. Vamos, que sí se puede, bro. Encárgate, encárgate de este, bro. Sí, hágalo ahí, déjalo ahí. Yo voy por esta baliza para ganar. Bueno, ya. Yo creo que con esta ganamos. No hay necesidad de mucho. ¿Cómo lo ven? Es una vaina loca. Una vaina loca. Yo les voy a ser sinceros. Esto no tiene palabras para mí. Es una vaina loca. Loca. Hace un daño demencial. Y aguanta demencial. Ahora, creo que sería como costosísimo conseguirlo. Sí que sí. La única forma de que las batallas duren más o menos es que deje de ir yo por balizas. Porque si presiono tantas balizas... Ok. ¿Cómo lo ven ustedes? Es una bestia. Ahora, yo ayudé a matar a este titán que me acuerdo. Que eran metralletas. Para que ustedes vean que no es que el titán estaba mal nivelado ni nada por el estilo. De verdad que esto me ha dejado sorprendido como las metralletas hacen tan buen daño. Este es el combo más letal. Porque la otra combinación letal es con igniter. Pero no es lo mismo. Si fallas demasiado, esto sí es un titán. Esto es un titán. Tú lo viste esperando contra titanes, ¿no? Obviamente que aparecen por allí titanes. Yo vuelvo y lo digo. Aparecen titanes que hacen un daño demencial. Que aguantan demencialmente. Todo es que son hackers. Es así de simple, ¿sí? Pero esto se merece un like. Déjame tu opinión de esta bestia.